¡Suscríbete! Y como peruano que quiera su país. Por eso, amigas y amigos, para mí es un honor estar ya en estos últimos meses o semanas de presidente del Congreso el poder firmar esta ley. De verdad que el Perú se la debe. Y el Perú hoy se la paga. ¡Con justicia! Mi gratitud a los colegas parlamentarios que no vacilaron en apoyar tanto parlamentarios oficialistas como de oposición. ¡No importa! La bandera es una sola y los colegas son rojo y blanco. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por lo que hicieron por nuestro país. Muchas gracias por combatir por nuestra patria. Muchas gracias a todos ustedes. Y procedamos a firmar la ley. ¡Viva a los combatientes de CELEPA! ¡Viva! ¡Viva nuestras Fuerzas Armadas! ¡Viva! ¡Viva el Ejército del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Gracias, amigos! Ha sido palabras del discurso del presidente del Congreso, Luis Ibérico, quien ha impulsado, al igual que otros legisladores, que se apruebe esta ley aquí en el Parlamento Nacional, esta autógrafa que va a ser suscrita en pocos momentos por el titular del Parlamento Nacional, Luis Ibérico. Esta ley, una vez que sea publicada en el diario El Peruano, va a beneficiar a más de 3.000 excombatientes de los conflictos de 1978, 1981 y 1995. Se trata del proyecto de ley 22.08. Esta ley, proyecto ha modificado pues otra, la número 24.053, en la cual ya se incorpora a más de 3.000 excombatientes de CELEPA, así como otros de combatientes del año 38 y 81. Son excombatientes que, como lo han señalado, han estado varios años pidiendo esta ley a efectos de que se beneficien con una remuneración mensual y también un seguro social. El presidente del Congreso, en este momento, luce una boina del Comando Especial del Ejército, que ha sido regalada por los excombatientes del CELEPA, en gratitud a esta promulgación de la ley y al impulso que le dio en esta oportunidad el congresista, Luis Ibérico, quien ha respaldado esta iniciativa legislativa que ha ingresado al Parlamento Nacional hace algunos años y que ha sido aprobada finalmente por insistencia por el Parlamento Nacional. Hay que recordar que esta ley fue observada por el Ejecutivo por falta de presupuesto. Sin embargo, se ha informado que los gastos que corren para el pago de las remuneraciones va a ser retirada o a ser subsidiada, en todo caso, por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Bueno, de esta manera ha sido inscrita ya esta autógrafa de ley, la cual va a tener que pasar por un trámite ante el Poder Ejecutivo a efectos de que sea ya publicada en el Diario Oficial del Peruano en los próximos días y de esta manera ya esté vigente para beneficiar a nuestros excombatientes peruanos. Retornamos con ustedes. Excelente información entonces, Marilena Goyasco. Muchas gracias por el apoyo, bueno, el apoyo que ha dado en este caso el presidente del Congreso a esta iniciativa de brindar todo el apoyo que necesitan nuestros héroes del CENEPA.